Según recogen muchos medios hoy, como Shataka por ejemplo, al fin la ciencia responde porque al separar las galletas Oreo el relleno siempre queda de un lado y realmente no llegaron a ninguna conclusión sino que puede ser en el propio proceso de fabricado yo creo aquí mucho estudio en este caso pero no sé yo simplemente la giro y se queda en un lado y ya está, no le doy más vueltas del por qué y demás ¿qué pensáis vosotros? pero seguimos con las noticias de esta mañana y fijaos, adiós a Día Márquez y Día and Go Día unifica su formato, como veis que también recoge ahí el economista y crea un solo formato comercial en este caso que es ese día que habéis visto ya con un aspecto así, con el color negro también fijaos, según recoge 20 minutos los expertos demienden que una copa de vino sea beneficiosa ya que el alcohol tiene su riesgo y que cada uno decida si los asume según recoge este titular también fijaos, según recoge Elmira llega a Leroy Merlin la piscina con Tumbola Garrasa en terraza y pequeños patios yo me he ido a Leroy Merlin para verla y sí, está muy chula, muy chula pero el precio, ya no sé cuánto saldrá construirte una piscina entre la casa pero bueno, quien tenga un balcón así de este tipo y demás pues estupendo, así que nada, un saludo